¡Hola mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo piolita? Bueno, sin dar muchas vueltas, muy bienvenidos al canal. Si son nuevos, un likeazo y suscríbanse, por favor, a esta comunidad. Vamos a ver el capítulo 67, las tres partes juntas, completo. ¡Vámonos! Intentaré verlo primero, completo, y luego lo volvemos a ver de nuevo, pero analizando cada detalle que llego a ver, que llego a pensar. Y también, por favor, lo que ustedes saben, y yo no lo comento en este video, coméntenmelo, que me gustaría saberlo todo, todo lo que me pierda yo de los análisis, todo lo que no vea, lo quiero ver en comentarios, ¿vale? ¡Vámonos! Ok. ¡Guau, es un nuevo móvil! Vale, vale, no voy a comentar mucho. Ok, acabo de ver algo. ¿Han visto esos cañones? ¿Vale? ¡No! Vale, 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 no voy a frenar mucho. ¡Oh, y el jetpack, amigo! ¡Oh! ¡Bomb! Ok. ¿Qué sigue? ¿Y esa nave? ¡Ah! No es una nave, ¿verdad? Sí. Vale, 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 vale. Ok. ¡Oh! ¡Está vivo! Eso sí, no tiene su cañón. Vale, vale. ¡Es que no puedo no comentar! Vamos a verlo completo sin comentar. ¡Uh! ¡Uh! Ok. ¡No! ¡Pah! ¡Pah! Ok, 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 ok. ¡Me encanta! ¿Qué pasa ahora? ¡El científico! ¡El científico! ¡Oh! Y se ríe. Me encanta, me encanta. Le voy a dejar un likeazo antes de empezar a analizar. He visto millón de cosas. Lo quiero ver de nuevo. Lo vamos a ver de nuevo, pero ahora sí lo vamos a comentar todo. Lo vamos a analizar momento por momento. Y cositas que ya he notado, ¿vale? Pero antes, antes, gente. Antes de irnos ahí. Les quería, por favor, avisar de que tengo mi segundo canal de juegos. De juegos de miedo, en realidad. Publico todos juegos de miedo en este canal. Me encuentran como El Sky Juega. Va a estar en la descripción. Así que suscríbanse. Pásanse a ver los videos de mucho miedo, pero de muchas risas también. Porque la verdad que me hago el duro, pero me suelo asustar muchísimo. Así que suscríbanse a mi segundo canal, El Sky Juega. Ya somos 21.000 suscriptores. A ver si pronto hacemos los 100.000 para poder verificar este canal. Pero lo principal es que espero que les gusten los videos de este canal, ¿vale? Y nada, sigamos. Y ahora sí, mi gente. Ahora sí, mi gente. Vámonos al episodio 67, parte 2. Estoy nervioso. ¿Vale? Ok, lo amenaza. ¡Oh! Parece que entonces no cambia nada y el plan sigue. Definitivamente va a haber una batalla épica. Ok, empiezan. Empiezan muy violentamente. Titan Speakerman le dispara directo. ¡Oh, amigo! ¡Oh, se lo clavó! No, no se lo clavó. No funcionó. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. Tiene un cañón. ¿Qué es este nuevo cañón, amigo? Lo quiero ver de nuevo. Es un nuevo cañón radioactivo de Skibdy científico que no conocíamos. ¿Qué es esto? Le hace perder uno de sus principales armas a Titan Speakerman, amigo. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! No, ha usado su reactor. Literalmente ha aparecido Iron Man utilizando su reactor directamente. Le hace perder su cañón al Skibdy científico. Su cañón nuevo que parecía muy poderoso. ¡No! Acabamos. ¿Qué pasó? ¿Habrá muerto? No puede ser. ¿Ha muerto el Titan Speakerman? Le ha disparado. Lo necesito ver de nuevo, por favor. Le ha disparado directamente en su reactor, ¿verdad? Y se lo hace explotar. ¿Vale? Aquí podemos ver... A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado nuevamente? Viene el Titan Cameraman intentando meterse en la batalla. Lo saca bastante duro el Skibdy científico, pero alguien lo ataca. ¡Uy! Es nuestro... Es nuestro... Cámara... Cámara glitch, ¿verdad? Es nuestro cámara glitch. Eh... El destapacaños. El cámara destapacaños, amigo. ¿Ok? ¿Ok? ¡No! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué todos están cayendo? ¿Por qué estamos perdiendo esta batalla? No lo puedo creer. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Ok? Por favor, Titan Cameraman. Necesitas salvar esto. Necesitas salvar la situación. ¡No puede ser! Viene... En esta batalla tiene que venir el Jin-Man. ¿Será el Jin-Man original? A ver. Mi gente, pues parece que sí. Parece que definitivamente es el Jin-Man original. Vamos a ver de nuevo esta secuencia. Es todo lo que hemos dicho de las teorías y posibles apariciones. En la parte 1, hemos acertado en que posiblemente iba a aparecer Jin-Man, ¿verdad? El Jin-Man original. Y respectivamente ha aparecido. Pero ¿qué pasa con nuestro Titan TV-Man? ¿Cuándo aparecerá? Vamos a volver a ver esta caída de glitch y qué es lo que sucede. Vale, aparece Jin-Man. ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué ha hecho? Le salió como una cadena por la boca con... ¿Qué? ¿Qué es lo que le ha arrancado? Espérate. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No puede ser. Le ha sacado la lente. Le ha sacado la lente que lo protegía al cameraman. Y nos trae este arma secreta. Se desarma su parlante, su speaker. Y aparece una TV para hipnotizar a nuestro cameraman. ¡No! ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! A ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Vale, empezamos desde la parte anterior, ¿ok? Le sacan la lente. Amigo, por favor, dime que no se muere. Dime que no se muere el Titan Cameraman. ¿Qué es lo que va a pasar? Ah, que se suicida. Se intenta suicidar porque si no lo van a infectar y va a empezar a pelear contra su propio equipo. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡No! ¡Qué triste es esto! Titan Speaker Man intenta salvarlo y todo. ¡Ay, amigo! No, 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 no puede ser. ¡No puede ser! Se vuelve malo. ¡No, amigo! ¿Ok? ¡No, amigo! ¡No, no, no, no! Por favor, no quiero seguir viendo, pero quiero seguir viendo. Se van a morir los dos. O sea, Titan Cameraman se ha vuelto malo y Titan Speaker Man está sufriendo que seguramente se va a morir. ¿Qué? Esperen. ¿Qué es lo que sucede? Le tiran un bazucaso, ¿vale? Y cuando nos mira... ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡¿Qué?! Dime que estoy pensando lo que estoy pensando y lo que tú has visto o no has visto, pero lo estás pensando también. ¡Viene Titan TV Man! ¡Viene Titan TV Man! A ver... ¡Sí! 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 ¡Viene Titan TV Man! ¡Se va a la mierda, Jee-Man! ¡Jee-Man se escapa a la mierda, amigo! ¡No mames! ¡Se va a la chingada! Ok, pero el científico se queda. ¡Y viene con la espada! ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡No mames! ¡Viene con la espada, amigo! ¡Pam! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épica es esta mierda! ¡No mames! ¡Valió la pena toda la espera! ¡Titan TV Man! ¡Te amo! ¡Me he quedado en shock, gente! ¡Me he quedado en total shock! ¡Valió totalmente la pena la espera de la parte 3 del episodio 67 del capítulo 67! ¡Apareció por fin! ¡Por fin apareció Titan TV Man! ¡Vamos, wey! ¡No mames! ¡Un likeazo, por favor! Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Publico contenido de Skibit y Toilet todos los días. Y también tengo mi segundo canal que te sugiero suscribirte y pasarte a ver los videos que publico juegos de miedo. Todo dedicado al miedo. Y los veo en el siguiente video. ¡Wooop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!